Por más de 140 años, Prudential ha ayudado a sus clientes a crecer y proteger su patrimonio. La roca del logotipo de Prudential es el Peñón de Gibraltar, un monolito ubicado en el extremo suroeste de Europa, en la península ibérica. Esta gran roca es parte de la identidad de Prudential y refleja solidez, estabilidad, experiencia e innovación. Además de ser la aseguradora de vida más grande de Estados Unidos, Prudential sigue creciendo en varios países del mundo, con 41,600 empleados y socios comerciales alrededor del mundo y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2001 con el nombre PRU. Prudential Financial contribuye al bienestar financiero de sus clientes en México a través de dos compañías, Prudential Seguros México y PGIM Real Estate México. Y es una de las compañías más admiradas en el mundo, de acuerdo con la revista Fortune. En 1875, nace Prudential Financial, bajo el nombre de Prudential Friendly Society en Newark, New Jersey. Fue la primera compañía en Estados Unidos en hacer los seguros de vida accesibles a la clase obrera a muy bajo costo. Cuatro años más tarde, las ventas de Prudential se extendieron fuera de New Jersey hacia Nueva York y Filadelfia y hacia la clase media que emergía. En 1885, la compañía cambia su nombre a The Prudential Insurance Company of America. Mucho ha cambiado desde 1875, pero desde entonces hemos mantenido nuestro compromiso de ayudar a las personas a alcanzar seguridad y tranquilidad financiera. Por 145 años, hemos demostrado que sabemos lo que significa cumplir nuestros compromisos. Prudential Financial es una de las instituciones financieras más grandes a nivel mundial. Al cierre de 2020, gestionaba más de 1.7 billones de dólares en activos bajo administración. Al contratar con una compañía de seguros, quieres asegurarte de que ésta cuenta con solidez financiera y que tendrá el capital para cumplir las promesas que hace, aunque falten años para cumplirlas. Hay agencias independientes que se encargan de calificar la solidez de las empresas financieras. Prudential y sus subsidiarias en Estados Unidos han recibido sólidas calificaciones por parte de estas agencias. En nuestro país, Prudential Seguros México tiene desde 2015 la calificación de Fortaleza Financiera en Seguros AA2.mx, que es la tercera categoría más alta que se puede obtener en los grados de riesgo de largo plazo por parte de Moody's México. En Prudential tenemos una visión muy clara, ayudar a nuestros clientes para que alcancen prosperidad y tranquilidad financiera. Y buscamos distinguirnos como un líder multinacional de servicios financieros, compañero de confianza y proveedor de soluciones innovadoras para crecer y proteger el patrimonio. Prudential es digna de confianza porque cumple sus promesas y está comprometida a hacer negocios de la manera correcta. Se enfoca en el cliente, proporcionando productos y servicios de calidad que satisfacen sus necesidades. Es inclusiva, colaborativa y las personas con diversos antecedentes y talentos pueden contribuir y crecer. Prudential gana con integridad por su pasión por convertirse en líder de la industria, logrando resultados superiores para sus clientes, accionistas y comunidades. Desde 2007, Prudential Seguros México ha estado brindando tranquilidad financiera a sus clientes y familias. Consideramos que nuestros clientes deben recibir un servicio de asesoría de largo plazo. Tener la seguridad de que, si llegaran a faltar, sus familias estarán respaldadas por un seguro que apoyará su nivel de vida. Recibir una solución a la medida de sus propias necesidades, a través de nuestros productos, que brinde seguridad financiera y tranquilidad. Y también recibir información clara y sencilla del seguro que están adquiriendo. Prudential es una de las compañías más admiradas del mundo. De acuerdo con la revista Fortune, según la encuesta anual de reputación corporativa a más de 3,800 expertos analistas, ejecutivos y directivos. Es además una de las compañías más grandes en gestión de activos, según Pension & Investments, con base en activos globales bajo administración. La aseguradora de vida más grande de Estados Unidos, con base en activos totales de vida y gastos médicos combinados, de acuerdo con AMBEST. Prudential es una de las aseguradoras de vida con mayor crecimiento en México, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Desde 2015, Prudential Financial ha sido reconocida por el Instituto Ethisphere como una de las compañías más éticas. Las empresas que logran este reconocimiento han demostrado un compromiso con prácticas comerciales éticas a través de programas que impactan positivamente en los empleados, comunidades y partes interesadas en general, y contribuyen a un desempeño comercial sostenible y rentable a largo plazo. Desde 2009, Prudential Seguros México ha sido reconocida con el distintivo Empresa Socialmente Responsable, ESR, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. En Prudential, entendemos que una compañía es tan buena como las personas que la conforman. Este es el eje de nuestro enfoque en el talento, que se traduce en el desarrollo continuo de nuestros colaboradores a lo largo de toda la compañía. Nuestro negocio está enfocado en desarrollar a nuestros socios comerciales para que alcancen todo su potencial y den la mejor asesoría a sus clientes. Somos exitosos en la medida que nuestros clientes tengan éxito. Prudential. Preparados para vivir al máximo.